Amados hermanos y amadas hermanas, yo soy Yeshua y les hablo desde mi corazón hacia su corazón. En la tierra todavía se habla mucho de mí, de mi vida, de mi crucifixión, de mi muerte y resurrección. Hay muchas historias diferentes respecto a lo que fue mi vida y la verdad es que ninguna de ellas es trascendente ya. Con el transcurrir de tantos años terrestres, mi vida en Gaia se ha vuelto propiedad de millones de almas que la han modificado a su antojo. Con eso no quiero decir que las historias que cuentan sean correctas ni incorrectas, quiero decir que mi legado en la tierra no es lo que yo viví ahí, sino las enseñanzas que dejé sembradas en el corazón de cada uno de ustedes. Todo en nuestro universo está cambiando, todo se está moviendo rápidamente y gran parte de ello se lo debemos a los trabajadores de la luz, que han recordado quienes son y ahora se encuentran regando las semillas de sabiduría que yo mismo sembré en la tierra. Aquellas semillas de amor, de fe, de conciencia, de fraternidad y conocimiento que yo sabía que se perderían a través de los tiempos y que sería necesario recuperar para poder anclar la verdad en la humanidad a fin de que puedan recuperar su soberanía y mi legado crístico. Es cierto que yo dije, la verdad los hará libres, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cómo puedes saber si tu verdad es la correcta o no? Hermanos amados, la verdad no es algo que se consiga en grupo ni que se aprenda de otra persona. La única verdad es la que reside dentro de cada uno de ustedes. La verdad de la que yo hablé es la verdad individual, no la colectiva. Por eso les digo que no se centren en saber la verdad de mi vida, céntrense en saber la verdad de su vida. Esa verdad tan sólo pueden encontrarla en su corazón, que está encendido como una llama esperando ser tocado por el elixir de su verdadero ser, no por el personaje que ustedes creen que son, sino el real, su esencia. Los trabajadores de la luz están haciendo una labor formidable. Yo sé muy bien que no es fácil lidiar con la densidad que atraviesan y aún así ir contra corriente cumpliendo su servicio amoroso hacia la humanidad y hacia la madre tierra. Pero yo les digo que cada semilla que germina gracias a su ímpetu y voluntad es multiplicada por mil. Ese amor que ponen en todo lo que hacen nos hace sentir realmente orgullosos y afortunados de tenerlos entre nosotros. Imaginen un estadio de fútbol lleno de gente. Imagínense ustedes en medio del campo y a nosotros como el público, todos aplaudiéndoles a cada segundo. Así es, así están, así estamos los que les observamos desde el otro lado. Sus familias estelares los sostienen y los asisten a cada paso y yo vivo en cada uno de ustedes. No pierdan más el tiempo en querer saber sobre mi vida. Céntrense en ser los seres crísticos que han venido a ser en la tierra, los dioses y diosas creadores de mundos y galaxias. Háblenme si me necesitan y disfruten de sus procesos porque son únicos. No teman jamás porque estamos por siempre unidos. Yo siempre estoy, yo siempre soy. Con amor, Yeshua. Gracias. 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 Gracias.